Tercer cielo No hay en el mundo amor como el de tu y yo Tan bello y hermoso, tan fuera de la imaginación Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar, quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir, descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero juntar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió y que por él vivimos porque disfrutamos sol Mientras yo olvido te amaré, mientras respirete Es para mí, yo para ti, ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo olvido te amaré, mientras respirete Tu amor es un sueño, un sueño Tu amor es un sueño, un sueño Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Tanto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo y yo te amaré Mientras respira a ti Eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré Mientras respira a ti Tanto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo y yo te amaré Mientras respira a ti Eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré Mientras respira a ti Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño, sueño Mientras respira a ti Gracias.